Vengo en gira de promoción para el espectáculo que traemos el próximo domingo 17 junto con Roberto Peña y Alfredo Silva en el Auditorio Montoya. Así que dos fines de semana seguidos en esta hermosa ciudad, esta querida provincia que tanto quiero. Bueno, y a propósito de ese espectáculo de humor, ¿va a tener algo también de bailarinas? Sí, bueno, va a haber bailarinas en escena, las grandes invitaciones de Roberto Peña, los chistes de Alfredo Silva, sketch, todo humor para toda la familia, a precios muy populares porque queremos que la gente vaya, 170 pesos, nos adecuamos a la realidad de la gente, los esperamos a ir en Montoya el domingo 17 a las 20, 30 horas. Bueno, Larry, vos que está ahí en la cocina de Edad del Sur, ¿sale o no sale este año Showmatch? Sí, sale, claro, sí sale, el 9 o el 16 de mayo, ahí estamos, son las dos fechas que se barajan. Fue un momento difícil ahí que salí, que no. Fue un momento difícil, en este querido y bendito país, vos prendés la televisión y no sabés qué pasa día a día, ¿no? Estamos en momentos complicados, pero bueno, no, por lo que yo tengo entendido, sale y el mayo, claro.